¿Cuánto gasta, destruye, acaba? Es decir, ¿consume un ser humano en su vida? Agua, oxígeno, alimento, ropa, muebles, electrodomésticos, bebidas, productos de higiene y mucho más. Todo el tiempo consumimos. A nivel mundial, un ser humano vive en promedio 78 años y durante todo ese tiempo utiliza, por ejemplo, 11.000 litros de aire por día y en total durante su vida ha consumido 313.170.000 litros. Esto equivale a 521.950 tanques de oxígeno de 600 litros. Una persona utiliza en promedio 500.760 hojas de papel bond en un año y en el transcurso de su vida 39.059.280. Para producirlos se habrán utilizado 662.021 árboles. ¿Qué implica el uso de papel y por lo tanto de árboles para generarlo? Implica la calidad del aire, la cantidad de calidad del aire se ve afectado, así como la infiltración de agua. En las zonas, como lo que tenemos atrás de mí, que es el pedregal de San Ángel, lo que tenemos es cierta vegetación y esa vegetación ayuda a que el ciclo hidrológico se lleve a cabo. Por lo tanto, no es solo la hoja de papel que yo estoy usando, sino todos los productos naturales que se requieren para generar esa hoja de papel. ¿Y qué más consume un solo ser humano en su vida? Según datos del National Geographic Channel, mientras vivamos, tomaremos unos 9.064 litros de leche, nos comeremos unas 4 vacas, 21 corderos, 15 cerdos y 1.200 pollos, 10.886 zanahorias y unas 5.272 manzanas. Gastarás 4.239 rollos de papel higiénico, tomarás 7.163 baños, 1 millón de litros de agua para beber, 650 jabones, 198 botellas de shampoo, 276 tubos de pasta de dientes, 272 desodorantes y 78 cepillos de dientes serán gastados para mantenerte limpio. Haremos uso de 3.5 lavadoras, 3.4 refrigeradores, 3.2 hornos de microondas, 4.8 televisores, 9.8 reproductores de DVD y 15 computadoras. Para fabricar cada uno de ellos, se gastan 240 kilos de combustible más una tonelada de agua. El asunto con el agua es que es un recurso que de manera natural es renovable. Está dando vueltas en la naturaleza y ese ciclo del agua o ciclo hídrico tiene ciertos tiempos. Lo que estamos haciendo es acelerar esos tiempos. Generamos 40 toneladas de basura y compraremos 8 coches y miles de cosas más que tienen un impacto en el mundo que nos rodea. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Generando desechos, gran cantidad de desechos. Parte de estos podrían ser reciclables. Parte son orgánicos y sería muy fácil reciclarlos. Y otra parte, ¿qué hacemos con ellos? Depositarlos. Pero también el chiste es depositarlos de manera segura. Una investigación de la red global de la huella ecológica que calcula la demanda de alimentos, materias primas y absorción de gas, revela que la humanidad utiliza en 8 meses todos los recursos que la naturaleza es capaz de reponer en un año. A este ritmo, haría falta un planeta y medio para abastecer de forma duradera las necesidades de todas las personas durante un año. En el planeta, la población estadounidense es la que más consume. Si el resto de la humanidad consumiéramos al mismo ritmo, necesitaríamos 4 planetas. Es imposible que la naturaleza acelere su ritmo de regeneración. A la humanidad le corresponde modificar sus hábitos de consumo y reducir el impacto de su huella ecológica. ¿Cómo podemos reducir nuestra huella ecológica? Usando el transporte público en recorridos largos y usando un transporte limpio como la bicicleta, además de hacer ejercicio, estarás apoyando al planeta. Reduciendo el consumo de energía dentro de nuestro hogar y lugar de trabajo, usando focos ahorradores y desconectando aparatos electrónicos cuando no los uses. Son pequeñas acciones con las que puedes apoyar al planeta. Profeco 2016